Ciencia, cultura y humanismo. Son valores universales que han cambiado al mundo y desde su creación en 1980, la Fundación Princesa de Asturias reconoce a quienes han hecho eco del poder transformador de estos valores. Este año, la Feria Internacional de Libro en Guadalajara se une a la lista de grandes reconocidos con el premio Princesa de Asturias en la categoría Comunicación y Humanidades, por su trayectoria de 34 años que la posiciona como un punto de encuentro cultural a nivel mundial y la convierte en un fenómeno literario universal. Los libros son creatividad y conocimiento, un espiral infinito de letras presentes en cada edición de la FIL. El encuentro de habla hispana más grande que ha sido posible gracias al esfuerzo y trabajo de miles de universitarios. Una Feria de Libro hecha por la Universidad de Guadalajara para el Mundo.